Música Bueno, los voceros de Anabella Anabella Ascar que sigue A ver, la parada no se dice atrincherada Ustedes saben, enviudó de Héctor Ricardo García Se quedó en la casa de García La hija de García la quiere sacar Pero ella se hace valer del concubinato que han tenido Durante los últimos años que estuvieron juntos Y entonces, luego, este fin de semana Ricardo García El marido de Adriana Aguirre Puso un tuit que nos alarmó, nos sorprendió Anabella Ascar nos derivó todo a nosotros dos Adriana Aguirre y Ricardo García Para que hablemos y contemos La verdad de los últimos años del querido gallego El más grande que era la historia del periodismo en general Hablamos de Héctor Ricardo García Por supuesto, el fundador de Crónica, Crónica TV Que murió hace poco tiempo Y su viuda Que es Anabella No está dando notas ahora Y los, de alguna manera, menciona o los nombra A Ricardo y Adriana como sus voceros Como voceros, ¿no? La voz Entonces dijimos, no, esto se está manando a la parte Pensamos Y le llamamos Anabella ¿Y Anabella? Y Anabella dijo, sí, pero aclaro que sí Son ellos Y ellos van a contarnos aquí entonces Qué saben, porque ellos dicen Para que contemos todo lo que sabemos De la vida de Héctor Ricardo García Y también la relación que tuvo con Anabella Porque acá la cuestión es Y amiga de García Y dijo que no, que la relación de Anabella Y de García no había tenido tanto tiempo No eran 22 años, era mucho menos Bueno, aquí están con nosotros Entonces ya sentados en el piso de confrontados La parte de hace mucho que no están juntos en televisión Claro, acá tuvimos noticias polémicas de esta pareja Han estado separados Adriana operada Bueno, Adriana Aguirre y Ricardo Bienvenido Hola Adriana Hola Adriana Hola mi amor, ¿cómo estás? Estás aquí Estoy flaquísima Maquillaje me la cruzé No son esos bracitos, Adriana Muchina Suárez Muy claro Dice que es la alimentación Exactamente La gimnasia, la alimentación Con un beso grande a todos Estás bien deseada Que todo eso que tuviste La operación quedó fantástica O sea, ¿se acuerdan que vine acá Que no podía caminar? Sí Cuando lo habías rajado Tremendo, tremendo Tu casa Lo nuestro es un tsunami No voy a hablar de... Ah, perdón, perdón La situación económica La situación sentimental nuestra Es muy delicada ¿Económica? La económica seguramente Como todos Es muy delicada Por lo tanto no... Económica no pagamos cuenta Como todo el mundo Pará, pará, pará No queremos hablar del asunto O sea, realmente si es posible Si es posible No hablar de ustedes No están bien ustedes No, no, no Porque no estamos pasando Un momento muy especial ¿Ok? Me sorprende vos que diga eso Me parece que no esperabas Que diga eso No Porque yo no iba a hablar de él Bueno, está bien No vinimos a hablar de él Bueno, en algún momento Algo me van a tener que contar Nos van a tener que contar Por lo menos se están compartiendo casa Están compartiendo casa Sí, sí, sí No, no, Martín Mira, vamos a clarificar A ver, por favor, Adriana No estamos divorciados Nosotros somos un matrimonio Que tenemos Gracias a Dios En épocas que se podía En este país Hemos invertido en propiedades Por ahí, ahora es mal negocio Nunca se sabe En este país Viste que las cosas Cambian totalmente Ah, me lo tenés el ladrillo Bueno Hemos mantenido Todo ese capital Y bueno Y no divorciarnos Depende de eso Depende de eso Ah, claro Hay un tema de división De bienes Claro Hay un tema de división De bienes Que es complicado Yo estaba viendo Lo de Canige acá Que va a ser un despelote Salvando la distancia Salvando las distancias Van a perder mucha plata Es un tema Divorciarse hace que pierda Siempre dinero Mucho Y ustedes no quieren Mucho No, no Porque costó mucho esfuerzo Mucho esfuerzo Yo no estoy para regalárselo a nadie No, no A mí no me banca nadie Ni me bancó nunca nadie jamás O sea Pero Ricardo Esa está diciendo como que Si no fuera por los departamentos Ya estaría todo No, no, no Yo fui el mayor exportador De perfumes que tuvo los argentinos Si no fuera por los departamentos Ya nos habríamos divorciado Lo dijo Adriana Bueno, pero hay que dividirlo Mitad y mitad y ya está Eso es lo que le digo ¿Y no quieren mitad y mitad? ¿Y cómo quieren? Bueno, terminamos hablando Bueno, pues yo lo estoy Vamos a ver Es que hay un jugo ahí Todo importa, todo importa Pero ¿por qué son los voceros De algún modo? Los voceros yo no A ver No, para, para Yo soy muy amigo de Ana Velascaro ¿Ok? Y por lo tanto Realmente vine a defenderla Porque hay mucha gente Que habla Que ha hablado pavadas En otros canales de televisión ¿Han dicho? Gente que ni la conoce No, no sé Gente que ni la conoce Pues no voy a dar nombre Porque no le voy a dar entidad ¿Ladie Mancini? No, 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 no No sé No sé quién Yo no voy a dar nombre Señora Gladys Mancini En televisión La vi estando Estoy hablando yo, Adriana En las termas de Riondo La vi Y este Y bueno, nada Me pareció Que estuvo demasiado fuerte Porque yo lo conocí mucho a García No fui ni novia de él Ni amante de él No iba a preguntar nunca nada Trabajé casi No, jamás Trabajé casi 10 años en el Astros O sea, lo conocí muchísimo A Héctor Ricardo García Dentro del diario Donde tenía su oficina ¿Cómo estaba? ¿Conétel? Pero claro Claro Íbamos a comer Conétel Íbamos a comer conétel todo el tiempo Conocía el carácter de él Conocí su casa La que tenía en Luis María Campos Que era un piso espectacular ¿Es cierto que Etel le manejaba el dinero? Él le... No Porque yo me han enterado Que iba al Astros a buscar las recaudaciones Etel No A García no lo manejaba nadie El doctor Blanco El doctor Blanco manejaba el dinero Claro Digamos, la recaudación del Astros Que era impresionante Era el teatro que imaginaba Claro, 3.600 personas los sábados Porque era el viejo Astros Que tenía el doble piso 1.300 localidades Es histórico el precio del teatro de revistas De aquella época Hasta que llegamos a la debacle actual ¿No? 30 dólares Siempre costó 30 dólares Imaginate No ponen el cálculo O sea, 3.600 personas Un día sábado Ya por decirte algo Eran 70.000 personas por mes Eso me dio a mí La posibilidad de una plataforma Igual que el señor El haber tenido un hotel Y haber llegado a la oportunidad Haber podido invertir en propiedades Exactamente Porque decir, ¿de dónde? De ahí De ahí Entonces, ¿qué te puedo decir? Héctor era una persona inmanejable No lo podía manejar nadie Yo he visto discusiones He asistido a discusiones En cenas Con una pareja anterior que tenía Que íbamos a comer casi todas las noches Un lugar que estaba en la calle Uruguay Que se comía una carne espectacular Carísimo El lugar No sé si está o no Y discusiones Tremendas ¿Y con Anabella de cuándo está? O estuvo, mejor dicho Con Anabella hace muchos años Muchos años Anabella trabajó en Crónica Sí, claro Antes de ser la gran Anabella Ascar Porque Anabella Ascar Fue el rating Tanto que le interesa la televisión Más alto que estuvo La historia de Crónica TV En la televisión por cable Ningún programa Lo pudo igualar Pero ni de cerca En muchos casos El programa de Anabella Ascar Superaba la televisión de aire Esto es bueno que lo sepan Pero no vine a hablar de eso O sea, vinimos a hablar de otra cosa ¿Y cuánto hace que estaban juntos ellos? Muchísimos años Como 22, 23, 24 O sea, los años que ella dice son tal cual Sí, totalmente Anabella es una mujer muy espiritual Realmente es una mujer muy, muy espiritual Las largas conversaciones que hemos tenido Infinidad de veces En su casa En el canal En todos lados Pero Ricardo la conoce mucho más Yo la conozco mucho La conozco solamente del trabajo Es como decirle Te conozco a vos Sí, sí Y vine 30 veces al programa Mínimo Las entrevistas que nos hemos hecho Claro, exactamente O sea, nos conocemos de otra manera Claro Pero con Héctor Ricardo García Al cual yo conocía De forma personal Su vida La gente que lo asistía Desde las mucamas que tenía Todo Lo que comía Era un tipo difícil No, no, no Era inmanejable ¿Viste esas personas Con un perfil muy alto? O sea, perdón Eso que están diciendo Que ella lo podía tener guardado en su casa Sin comunicarse con nadie Es una persona inmanejable Es difícil de pensar Imposible Imposible Vos sabés que en el diario Crónica Sí En el diario Crónica Él tenía un staff de abogados Que eran muchos De los cuales Una gran mayoría fallecieron Ahí De un infarto Ah ¿Entendés lo que tenía? De un infarto O sea, imaginate lo que era este hombre Era un cuete, un petardo Nadie lo podía imaginar Nos mataba de infarto A ver Y otra cosa Otra cosa importante Para los chicos jóvenes que sepan O sea, Héctor Ricardo García fue No solo hablan de Crónica De Crónica Fue el dueño de Telefe De Canal 11 Lo que hoy es Telefe El dueño De América De América Fue el dueño de 10 revistas Fue el dueño de Crónica Cuando Crónica vendía tantos diarios como Clarín O sea, Héctor Ricardo García Respetándolo a Romay Fue el más grande de todos Y a Yankelevich Fue el más grande Nadie jamás lo podrá igualar No era empleado Era el propietario Era el dueño Ahora, con todo el respeto del mundo Porque yo los adoro Pero la realidad es que a mí me dicen que Lo que están diciendo ustedes es mentira ¿Qué es lo que es mentira? O sea, que ustedes no eran No compartían Con Héctor Ricardo García De la manera que lo estaban planteando ustedes Si Adriana ¿Qué es la historia del teatro de revistas? Adriana trabajó en El Astro Eso es innegable Pero que cuando vos cenabas Cenabas con Etel Que García no cenaba con ustedes No era de la partida Solamente era de la partida Cuando estaba todo en el elenco ¿Quién puede saber eso? ¿Quién puede decir eso? Una persona que fue un sobreviviente Eso sería ¿Por qué Adriana va a mentir con algo así? Y te voy a decir otra cosa más ¿Y que esto está armado porque ustedes Están armados para ser testigos? Yo te digo la información que me llega a mí No, no, querida No, en serio que no No, no, no Primero no tengo por qué mentir No tiene sentido hacer una cosa así Claro, ¿para qué ganas? Segundo, claro ¿Cuál es mi ganas? ¿Por qué necesidad? ¿Por qué necesidad? Es una llanaraya Segundo, no, no Estás diciendo algo que le están mandando No, vos sabés que tuvimos una amistad con la hija La cual yo conocí Ana Laura, decí que te lo dijo el mozo que los atendía La conocí en... Ah, el mozo Decílo No, no, no Alguien importante que me escriben Tuve una amistad con la hija ¿Y qué importante puede ser más que Adriana Aguirre? Si Adriana Aguirre encabezó con Porcel, con Drinker Faria, con Alfredo Barbieri Con este rojo, con las mocos más grandes de la revista ¿Quién más importante puede ser? Eso es innegable No todo el mundo salía con García a comer Claro Obvio, pero porque tenían amistad Porque tenían amistad La que está mandando el mensaje, que no sé quién es Yo era muy amiga de este Está equivocada O sea, quiere figurar de alguna manera O querrá estar acá en la televisión No, para nada, porque yo no puedo revelar la fuente Lo único que te puedo decir es que Lo que me dicen Lo que me dicen es que en realidad esto se está armando Porque ustedes piensan ser testigos de Anabella en el juicio? No, para nada Yo por ahí sí, si tengo que ser testigo de algo, sí Pero me dicen que vos sos el menos indicado para hablar Disculpad Disculpad ¿Por qué? Ahí está Pero... Pero es malísima Perdón 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 Adriana compartió Yo te digo Adriana Lo que me llega a mí es esto Adriana era parte de los elencos del astro No, parte no Era la primera figura Era la primera figura Cuando cenaban me dice Con Porcel Cenaba con Etel Y cuando cenaban García cenaba con todo el elenco No solamente con Etel y con Adriana como dijo Adriana Ahora vos no llegaste a tener el trato Pero si yo con Anabella El programa de Anabella Pero él habla de Anabella Él dijo que era una situación más estrecha con cada uno del matrimonio Yo el programa de Anabella Adriana con García Y el señor Adriana con García y el señor García Yo te puedo hablar con crecimiento de causa Porque yo el programa de Anabella fui 50 veces Nadie lo vio, nunca me vieron en Crónica Pero eso no significa que vos haya llevado un trato con la pareja Que yo vivía en Italia En los años 1990, 1980 Y en España también Y después vino Medea con Mauro Y después unos años después Vino remixado Con idea de García Porque el cerebro de todo Era García Pero eso no quiere decir que vos compartieras con García O con la pareja Con Anabella y García ¿Compartiste esto? Con Anabella Yo estuve en la cena Ella estuvo en la cena Ya lo sé Pero vos Ya son los voceros Porque supuestamente compartieron con ellos Esto es historia del teatro de revistas Acá cualquiera que sale de bailar con Tinelli dos meses Puse en la BD fulano de tal ¿Qué BD? ¿BD? Bueno, bueno Por favor Yo creo que si los nombra voceros Significa que ustedes No, no A mí nadie me nombró voceros A mí sí me nombró A mí me nombró ¿Por qué le tuviste a la pobre Adriana? A mí me No, no, perdón A mí me cita un tal Javier de la producción ¿Puede ser? Javier 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 Se fue la cara Dime un vaso de agua, chicos Por favor Para hablar con conocimiento de causa Del señor Héctor Ricardo Ah Bueno Y eso es otra cosa Es otra cosa Pero lo que él publica es otra cosa Con este el rojo Con este el rojo Éramos muy amigas Si bien entramos Como enemistadas Porque yo no pude hacer En el 1980 Y hasta el 90 Estuve prácticamente en el Astros Después ella me dirigió Ya no se presentó más en las tablas Pero me dirigió Este No pude hacer el final En ese 1980 Porque ella ya tenía arreglado Con quien era su pareja Que ella cerraba Con un tremendo huevo Y no entraba Mirá, 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 ¿sabes vos, Adriana? Sí Claro Con el pelo Adriana con este ¿Qué era tu? ¿Así era el pelo? Rafael Acarraz Y era el peinado de la época Claro Sí, claro Ochentoso Rafael Acarraz Mirá, vio la revista Mirá, vio la revista Mirá, vio la cabezada Ahí está Vio la cabezada Esísimo todo Palabrón Alaguirre Osvaldo Pacheco Violeta Montenegro Vos en ese Tompe Lele Una sobreviviente, Adriana Y de qué manera, mi amor Igual que en las revistas que hay ahora Igualito No hay ahora revista, Ricardo No hay revista ahora Bueno, a mí es un género que hemos perdido Bueno, éramos muy amigas con Ethel Retomo la conversación Sí, sí Éramos muy amigas con Ethel Y este Hay las Blue Girls ahí faltaban Las Blue Girls Y dice, mirá, Héctor te tiene mucha simpatía Porque yo siempre fui una persona macanuda Para trabajar desde los productores Hasta, qué sé yo Los conductores de un programa O quien sea O el productor que está parado allá Yo para mí Adiós a la querida Mucha bola Claro Entonces, nada Fuimos a comer Y fuimos una vez Y fuimos dos Y fuimos tres Y fuimos cuatro Y fuimos cinco Y fuimos un montón de veces Entonces, obviamente Lo conocía, perdón A nivel personal Que es un poco otra cosa Nunca te quiso tirar ¿Vos en ese momento tenías un novio que se llamaba Roberto, puede ser? Norberto 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 Sánchez ¿Vos le conociste a ese novio? No Mejor no No, no, no Tenía un cierto parecido a Julio Iglesias No sé cómo estará ahora Yo los dejo y me voy No sé cómo estará Los vampiristas Como a Julio capaz de operar ¿Le harás lo mismo Ricardo? No, mirá que vos Aparte hoy tenemos una revelación Adriana Aguirre no se divorcia porque tiene bienes en común con el señor García ¿Hemos descubierto? No, no, para, para un poco Si llegamos a extremos Es decir En nuestra relación Siendo un matrimonio Vamos a clarificar las cosas Yo no soy partidaria del poliamor Si bien hago un stand-up en el teatro que habla de eso Y es muy gracioso y divertido Y la gente blanquea situaciones conmigo Es un stand-up interactivo Teatro interactivo Bueno Si bien hago eso No lo practico Es decir Si él quiere tener un touch and go Ya que no somos una No tenemos sexo, digamos Ah, no tiene Claro, por decirlo de forma completa Hace más de dos años Están compartiendo el techo ya como viejos a mí Hace más de dos años que no Son dos hermanos Podemos tener No, no digamos hermanos Pero digamos No tenemos sexo Bueno, en definitiva ¿Pueden tener qué? ¿Pueden tener que? ¿No hablamos de eso? Nos vinimos a hablar de eso Usted puede tener que Están preguntando Claro, claro A mí el touch and go no me interesa Pero vos has tenido lo tuyo Yo he tenido mil cosas Antes de conocer la Adriana Mil cosas Y después Y touch and go no me gusta Ahora, a esta altura de mi vida Cuando era pendejo Cuando era joven Bueno, sí, tuve tachangó unos cuantos, pero después no, después no porque no me interesa ni tachangó. ¿Qué es lo que haces, Ricardo? No hago tachangó. ¿Y qué haces? No hago tachangó. ¿Y qué haces? No vine a hablar acá de eso, vine a hablar del tema de la vida. ¿Vos sabés qué hace? Se pone de novio. ¿Se pone de novio? Se pone de novio y esto es, esto a una mujer que es casada, yo soy muy respetuosa, no solamente de la ley, sino el hecho de que me casé en la catedral ortodoxa griega. Hace poco se casé. No, hace un momento y después de 25... Pero refundaron, digo, refundaron los votos. Reafirmamos los votos. ¿Por qué? Porque divorcio no va a haber. Entonces al no haber divorcio tampoco se convirtió. No, bueno, pero pará, que están negados, no se puede vivir el amor. Si no se divorcian, no pueden tener una relación por afuera. ¿Cómo es? Relaciones paralelas no es lo lógico en un matrimonio. Pero entonces separense, no te ensechan, no. Es común que la gente lo haga. Yo no estoy negando eso. Es común de épocas inmemoriales que había, hay una mujer muy famosa de este medio que tiene su pareja, tenía su pareja, su pareja falleció y después que falleció se enteró que tenía un amante no sé cuántos años. Bueno, lo desarrollamos después del corte porque nos interesa esta terapia de pareja un poquito que estamos haciendo y el tema por el que vinieron, a quienes nos conocieron tanto. Y preguntarle a Ricardo si es cierto, si sabés, que Anabella Ascar, si es verdad me decís, por si o por no, está sin luz y sin gas hoy en su casa. En un minuto. Ya seguimos. Estamos aquí con Adriana y con Ricardo. Había quedado una pregunta, Ricardo. ¿Está sin luz y sin gas Anabella Ascar? No, no, no. Está sin agua y sin gas. Ah, sin agua y sin gas. O sea, no tiene agua caliente, perdón. No tiene agua caliente. No tiene agua caliente. Esto sucedió... ¿Se baña con ollas? No, no, no. Vamos a juntar bata para mantener un calefóncito eléctrico, pobre Anabella. No, pero no. Se baña con ollas, Anabella. No quiero realmente hablar en chiste o cargar hacia Anabella. No, 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 no. No, 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 no. No se baña con ollas, se va a cañar a la casa de una amiga. La mamá de una mujer tan grande, ¿cómo hace para irse a bañar a otro lado? Bueno, va con Anabella, obviamente. Anabella la lleva a todos lados. La mamá tiene 82 años. ¿Por esto? ¿Te enojas? ¿Te enojas, Ricardo? No, no me enojo, me enojo porque yo la quiero mucho a Anabella. Ese pasa por ahí el tema. ¿Estás enamorada a Anabella, Ricardo? No. ¡Uy, Dios mío! ¡Y Adriana! ¡Y Adriana! ¡Ay, sin ti ojitos! ¡Adriana! ¡Y sin ti ojitos! Pero lo único que falta... ¡No, no, no! ¡Adriana no desmiente nada! No, 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 estoy hablando de un tema serio, por favor. Pero disculpame, Ricardo, no me lo digas así como si estuviéramos hablando de la cuadratura del círculo. No. Acá vos has tenido un momento con tu mujer donde ella ha dicho que tenías otras novias. Yo no sé cómo tomar todo esto. Y pues dicen, Anabella, está viuda. Tómalo como es. Tómalo como es. Bueno, si viene a identificar igual. Si yo te digo que tiene otra novia... ¿Pero es Anabella, Adriana? No, 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 no. No, no, no. Con Anabella, con Anabella... Creería, yo no sé. Creería. No pondría las manos en el pueblo. No pongo las manos en el pueblo. ¿Estás de novio, Ricardo? Pero, ¿qué estamos hablando? No, 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 estamos hablando de otra cosa. Adriana, ¿qué tiene...? Perdón, Anabella. A ver si... Ha enviudado recientemente. No hace tres meses que envió Ricardo García. Que les vuelvo a repetir, fue el más grande que hubo en la televisión argentina. Nadie lo podrá superar jamás. Nace un hombre cada 50 años como García. Nuestro productor seguramente lo va a superar. Pero yo te pregunto, ¿qué tiene tu novia que no tenga a Adriana, que es una mujer espectacular? Pero yo no estoy hablando de mi novia. No, pero yo quiero saber. ¿Tiene 50 y cuánto? ¿Qué sé yo? No sé. ¿50? No lo sé, yo no hablo de mi vida privada. Ya te lo dije acá. O cerca de los 50. Vos que estás fuerte, que te publicás cosas todo el tiempo, que tenés cantidad, candidatos en Instagram. Nombrá mi Instagram, por favor. Adriana Aguirre, guión bajo, ok. Lo tengo que nombrar porque pedí supervisación para que me den el tilde. Sí, ¿qué pasa? Yo no sé, o hice algo mal. El viernes me lo va a ver una chica que es especialista en Instagram porque no me llegó, digamos, el tilde todavía. Pero bueno, lo pedí porque soy Adriana Aguirre. La cantidad de admiradores que tenés. Vos tenés que tener un novio. Pero vos sabés que no me interesa. ¿No querés más? ¿Por qué no querés? ¿Pero vos no querés porque todavía estás con él casada? No, 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 no. El casamiento es una cosa. Sí. ¿Ok? El casamiento es una cosa. El tener un touch and go es otra. Yo no pienso enamorarme de nadie. No tengo ganas de enamorarme de nadie. Bueno, viste que eso no lo decide mucho una. Bueno, por eso. Te pasa, si te pasa, te pasa. Ya lo sé. Igual, sin embargo, se te ve muy bien, Adriana. Nadie es... Es una mujer atendida. Gracias. Atendida. Está libre de enamorarse de alguien. A mí me gustaría que no te enamores también. Sí. Aquí estamos con Adriana y Ricardo. Vinieron por todo el tema de Abela García, pero se ha desatado nuevamente la interna de la pareja porque han pasado instancias donde creíamos que se habían separado. Pero finalmente lo que nos cuenta aquí Adriana Aguirre es que están separados, de hecho, aunque conviene... Es una cosa rara. Sí. No están divorciados. No, no es raro, no es raro. Vive en un botencho, pero él tiene novia. Ese es el tema que no estaba hablado ni estaba pactado. Bueno, mirá, yo grabé un programa... Va, los dos. Yo quiero hacer un tema... Perdón. Está hablando así, Ana. Dejále a la dama primero, después a... No, se invitaron a los dos al programa de Carna. Carna de la Parrilla. Sí, por este canal. Por este canal. Y yo estaba muy caliente en ese momento y la verdad, yo no me arrepiento de nada en mi vida, pero no debía haber dicho las cosas que dije. Pero bueno, van a salir al aire. ¿Qué dijiste? ¿Cuándo salió este domingo? Sobre la relación que él tiene con su... El 22. Supuestamente ahora ex-novia. Claro. Supuestamente ahora. ¿Porque vos te enojaste, la dejó? Supuestamente. Ah. Supuestamente. Entonces, bueno, en ese momento estaba un poco caliente con esta situación. ¿Qué dijiste, Adriana? Porque llegaba recién de las termas de Riondo, ¿me entendés? Habían pasado tres, cuatro días, me llamaron para el programa. Les tengo mucha simpatía realmente, a Carna, a todos, y fui. Y te despachaste. Fuimos. Claro. No fuiste, fuimos. Viste esas cosas, fuimos. Esas cosas que a veces pasan en la vida, bueno. Y sí, te agarran la patada. Entonces, bueno, vengo acá, tampoco puedo decirte no, no contestarte. Claro, porque lo vas a decir después. Claro. Era un grabado. Bueno, quedó en un grabado. Y estás, que es una ex-novia que tenés, entonces. ¿Podés contarlo, Ricardo? No, no, no. ¿Es una relación paralela? No, no es paralela, no es una relación paralela. Eso no cabe en un patrimonio, ¿me entendés? No quiero hablar de mi vida personal, simplemente no quiero hablar de mi vida personal. Quiero decir algo muy importante, me lo pidió recién Anavela, por favor. ¿Se contactó con vos en el corte? Sí, sí, obviamente. ¿Qué dijo? ¿Qué te dijo? Me pidió, por favor, que explique bien que la casa está en nombre de una sociedad anónima. Sí, eso lo ha dicho. ¿No es cierto? Sí, sí. Pero hay un porcentaje de esa sociedad anónima que es de la madre. Sí, un 1. Un 1%. Nadie la puede desalojar. No, no. Es más de un 10%. Porque Ana Laura está teniendo data de pará. Es más de un 10%. Ana Laura seguís haciendo daño, ¿qué pasa? Es más de un 10%, si me tirás todo en contra, no sé, pero no hasta un 10%. Si una sociedad anónima va de 1 a 10, la mamá tiene 1 y la otra persona que figura en la sociedad tiene el resto. O sea, tiene un porcentaje ínfimo. No, tiene un porcentaje que sí, ínfimo. Bueno, pero es una parte. Pero es un palo en la rueda igual, ¿eh? Claro, por supuesto. Legalmente es un palo en la rueda. Está bien, pero eso no le da derecho. ¿Por qué dicen que la casa está inhabitable y que Ana Bela en realidad está siempre Marcelo T. ¿Y dónde es? Marcelo T. Albián, en su departamento, me dijeron que está llevando cosas para ahí porque la casa está inhabitable. Bueno, si no tiene nada. Va y viene, va y viene, ¿no? Ella estuvo siempre con García, estuvo siempre, estuvo internada con García en la casa de la calle Echeverría. Montaron una prestigiosa clínica muy importante, una de las más importantes, se llama Sweet Medical, concretamente. Instaló un servicio de terapia intensiva dentro de la casa de García, donde había médicos, enfermeras y donde Ana Bela estaba a las 24 horas. Ustedes saben que estuvo dos meses internado García, estuvo dos meses internado, y que los meses que estuvo internado Ana Bela estuvo las 24 horas que estuvo internado García en la clínica de Zavala y Cabildo de Sweet Medical, la señora Ana Bela acá estuvo permanentemente al lado de ella. ¿Qué es lo que corresponde si esa es su mujer? Por supuesto. Yo haría lo mismo si mi novio se enfermara, yo haría lo mismo, o sea, eso es lo que le corresponde, si es su esposo. No, 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 no hay momentos difíciles. Perdona, perdona, acá hay otras cosas legales, yo no me quiero meter en el tema, pero... No, 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 cosas legales no, pero yo ni siquiera había expediente, tampoco, pero... No, 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 la señora Ana Bela Ascar fue pareja durante muchos años. 22 años. Y totalmente comprobado ante la justicia, eso va a ser comprobado ante la justicia, y tiene un resarcimiento. Que le corresponde. Que le corresponde legalmente. Hay otros testigos que no dicen lo mismo, ¿eh? Legalmente, no, no. Hay otros testigos que dicen que ella se instala en la casa cuando él va preso, y eso es en el año 2005, antes de eso no tuvieron convivencia. Y después ella se va de esa casa durante dos o tres años cuando él se enoja por la supuesta relación que ella habría mantenido con este señor de... Igualmente, desde el 2005 al 2019 son 14 años. Bueno, son 14, con una irrupción en el medio de dos o tres años, ¿eh? No, 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 eso no nos consta a nadie, pero bueno, pongámosle que fueron esos años. Le consta a la persona que me está creyendo. A partir de los cinco años ya hay derechos. Sí, por supuesto, nadie dice que no los tenga, pero no son 22 años. Entonces, uno de esos derechos que por ahí, Ana Bela, entiende que le corresponden también, es una parte de esa casa, que a la madre seguro le corresponde. Y perdón, y los años que trabajó en Crónica, ¿quién le paga? ¿Cuántos años trabajó en Crónica? El grupo Olmos le tiene que pagar. Ella no se fue ya con el grupo Olmos, ella no se fue estando garcía. Después siguió trabajando. No, y además le dieron una indemnización hasta donde yo sea. Claro, le pagaron su sueldo y no. No, no, no. Ella dice que pagó sus correos de él. Por una cuestión que tenemos entre nosotros, entre Ana Bela y yo, no voy a mostrar los whatsapp que ella me está mandando en este momento, porque es una cuestión de discreción. No, pero ya hemos quedado sin tiempo prácticamente. Pero, digamos, ella es la persona que se ocupó de Héctor Ricardo García en los últimos 22 años. Y quiero que lo sepan y que lo sepa todo el mundo. Ella se ocupó. Bueno, pero él hace 22 años que estaba mal, ¿no? No, hacía muchos años. Desde el 2008 no hablaba. Desde el 2008 no hablaba. Y sabés cómo, cómo, cómo... Sí, anotaba, anotaba. Hablaba. Nos contó a Anabela. El idioma que le enseñó a Anabela. Bueno, chicos, yo conocí a la hija en el año 1980. Fui muy amiga de la hija. ¿La hija la odiaba Anabela? No, 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 no. 1980 te estoy hablando. Ah, en aquella época. En la década del 80. Yo creo que la hija le cortó el gas. La hija le cortó el gas. Padre, hijo, todavía nació. Hija no estaba en enemistados. La enemistad nace a través del yernos. Es sabido esto, ¿verdad? Bueno, y yo justamente dejamos de frecuentarnos porque empezaron esas rispideces y esas cosas y yo estaba trabajando en el Astros y además salíamos a comer con Héctor y era tomás partido para un lado, tomás partido para el otro. Estabas de un lado o estabas del otro. Un boca arriba. Tengo un segundo. ¿Vos creés, Ricardo, que le han cortado a la familia de él, le cortó el gas a Anabela la casa? El tema fue así. Una semana antes, una semana antes, cayó, apenas muere García, a la semana ya le caen escribanos, abogados. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. No sé, porque hay gente que por ahí no lo sabe. Dicen que el público se renueva. No, porque ella estuvo acá y lo contó. No, lo que digo es si creés que fue la familia, eso te pregunto. Mirá, yo no sé si fue la familia, pero misteriosamente, después que vino el allanamiento tan rápido, tan violento, ¿no es cierto? Después todo mal. Y lo que te digo es una cosa de la casa, de la casa para... Dicen que fue por la pérdida de Metrogas. Yo la conocí a la hija y no tiene ese perfil, digamos, es una mujer bien, una mujer seria y no tiene ese perfil. O sea que tampoco mezclemos y confundamos las cosas. No confundimos nada. No confundimos nada. ¿Qué es eso? No confundimos nada. Simplemente estoy diciendo la verdad de lo que me transmite a la vela Jara Mí, que es a quien conozco y a quien respaldo. Nada más. Porque se hablaron tantas cosas de la televisión de la vela. Está poseído. De la bronca.